Ay, cómo me duele estar despierto Y no poder cantar Cómo expresarte sin palabras Que me muero si no estás Que el tiempo pasa y todo cambia Hoy lloro de soledad Que el sueño que llevo en el alma De repente ya no está Que la sonrisa se ha marchado Mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma es remén para Martillo en mano y mucho Aunque me duele ayudar A conocerlo y entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega, es un negar Más que aquel sentimiento En la decisión de dar Al taller del maestro vengo Al taller del maestro vengo Allí, ahí en su secundra Al taller del maestro vengo Al pintero mi alma aquí está Al taller del maestro No importa el tiempo que llueve está Al taller del maestro En aquellos días que he sufrido Eso no apareció cuando el talento no lo es todo